Y Link deposita la espada maestra en ella. Y atención, porque aquí en este punto es donde empiezan las fumaditas, las idas de olla, las kojimadas, las no moradas, las cosas que no te vas ni a plantear mientras juegas, pero yo sí. Zelda Tears of the Kingdom cumple su primer año, y para celebrarlo, que mejor que traer uno de esos vídeos de lore y teorías que tanto os gustan. Pero primero que nada quiero lanzar una advertencia. Este vídeo contiene spoilers, muchos spoilers de Zelda Tears of the Kingdom. Por tanto, dicho esto, no quiero lloros en los comentarios. El juego empieza con Link y Zelda explorando los cimentos del castillo de Hyrule, y se encuentran con unos murales. Ya que Zelda es la que tiene estudios, se da cuenta de que el mural habla de los Zonan que descendieron de los cielos y de una guerra antigua contra el rey demonio. La guerra del destierro. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. A Link todo esto le vale 3 kilómetros de espada maestra, porque más adelante se encuentran con el rey demonio que lleva ahí milenios atrapado. Pero por conveniencias del guión, el sello que contiene a Ganon se rompe, liberando la mano verde y una piedra secreta que recoge Zelda, también por conveniencias del guión. Total que Ganondorf les dice, mira, me río en vuestra cara, y destroza la espada maestra y el brazo de Link en una épica secuencia de pérdida de poderes. Así como le pasaba a Kratos en la saga de Wrath of War, Lo cual me gustó bastante, porque Link queda maldito por culpa de esto, y los orbes que conseguimos en los santuarios de este juego sirven para purificar poco a poco dicha maldición. Zelda entre terremotos y retortijones intestinales cae al vacío y desaparece. Desaparece a otro tiempo, pero de esto ya hablaré después, porque primero vamos a hablar del primer recuerdo en el que Link y Zelda, tiempo después de haber derrotado al cataclismo de Ganon en el castillo de Hyrule, marchan a visitar al árbol Deku y hallar de nuevo la espada maestra. El árbol Deku les dice que la espada maestra ya está reparada y puede ser empuñada de nuevo, dado que esta tiene la capacidad de autoregenerarse con el tiempo, por lo que podría decirse que Link tuvo la espada maestra 100 años antes de Zelda Breath of the Wild, porque esta fue dañada en la batalla en la que Link casi pierde la vida, Zelda la devuelve al bosque Kolog y esta queda ahí regenerándose durante 100 años. Por tanto, podríamos decir que canónicamente Link no usó la espada maestra contra el cataclismo de Ganon y se valieron solo del arco de luz y de cualquier arma aleatoria que Link tuviese en su alforja. En Zelda Breath of the Wild tenemos la opción de tomar la espada maestra, pero esta no es obligatoria para completar el juego. De hecho, solo varían algunos diálogos dependiendo de si tenemos o no la espada maestra. Como por ejemplo en esta conversación con el rey Zora en Breath of the Wild, cuando tras calmar a la bestia divina Barruta, nos quiere obsequiar con la lanzazora, pero al ver que ya portamos la espada destructora del mal, este se da cuenta de que su regalo en comparación con la espada es bastante inservible. En el juego la tomas y la usas si quieres, pero en esta cinemática el árbol Deku parece refrescarle la memoria a Link sobre la espada destructora del mal. Luego de este reencuentro canónico con la espada destructora del mal, es cuando Zelda y Link parten hacia los cimientos del castillo de Hyrule, y Link, en intento de proteger a la princesa, pierde el brazo y la espada, pero en el último momento la mano verde le agarra sacándole del lugar. Los temblores y derrumbes resulta que se deben al ancestral sistema de defensa que tiene el propio castillo de Hyrule, que, como se nos menciona en Zelda Breath of the Wild, se elevaría el castillo y cuatro columnas gigantes, que en el interior de las mismas encontrarían almacenados cientos y cientos de guardianes que entrarían en acción para defender al castillo. Mucha gente se ha hecho la misma pregunta, ¿dónde están todos los guardianes de Zelda Breath of the Wild? Bueno, podríamos entender que tras derrotar al cataclismo de Ganon, regresaron todos los guardianes a esas cuatro columnas. Algunos pensaréis, bueno, eran demasiados, no pueden caber todos ahí, ¿no? Bueno, los videojuegos de Pokémon no te cuestionabas como un Onix gigante podría caber dentro de una Pokébola chiquitita y luego ser introducida dentro de un PC de almacenamiento, así que tampoco nos vamos a cuestionar esto. La siguiente pregunta del millón es, ¿qué pasó con las bestias divinas? Pero esta sí que no la sabría responder. En Zelda Breath of the Wild se menciona que las bestias divinas y los guardianes fueron descubiertos mediante arqueología, así que para mí lo que más lógica tenía es que al menos los desarrolladores del juego las hubiesen puesto en el subsuelo. Pero esto no ha pasado. También hay que mencionar que es un milagro que Zelda Breath of the Kingdom se mueva en una Nintendo Switch. Y bien es cierto que podrían estar ahí, aunque sea por mero adorno, pero por motivos técnicos mejor que no estén. Así que imaginaremos que las bestias divinas han sido metidas también en las cuatro columnas de almacenamiento de los guardianes. Volviendo al punto de antes, la mano verde teletransporta a Link a una isla flotante en el cielo junto con la espada maestra rota. En dicha isla, Link aparece con el brazo nuevo y más adelante conocemos a... Rauru de Furuan, que es el dueño original del nuevo brazo de Link, ya que el suyo propio ha sido destrozado por la malicia de Ganon. Y... así es. Rauru es descendiente de los Zonan, último en su especie junto a su hermana. Así que suponiendo que es una divinidad, aún no estando vivo, pudo interferir para poder salvar a Link. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para resolver una pequeña duda que ha sido muy común en los comentarios. Y al respecto a qué pasó con los elegidos de hace 100 años de Breath of the Wild. Y es que en el propio final de Zelda Breath of the Wild, una vez derrotada la calamidad de Ganon, las almas de los elegidos y del propio rey de Hyrule, ya pueden partir en paz hacia el más allá. ¡Suscríbete al canal! Este dato puede resultar de interés o no, pero sé que mucha gente no lo sabía y nunca está de más mencionarlo. Una vez Rauru nos enseña a familiarizarnos con el nuevo brazo, llegamos a un pedestal donde emana una luz, y Link deposita la espada maestra en ella. Y atención porque aquí en este punto es donde empiezan las fumaditas, las idas de olla, las collimadas, las no muradas, las cosas que no te vas ni a plantear mientras juegas, pero yo sí. Vale, la pone ahí, ¿para qué? Sonido del tiempo. ¿La está regresando en el tiempo? Sí. Vale, y la recibe Zelda en otro tiempo. Vamos a viajar al pasado, señores. Vamos a viajar a otro tiempo. Recordemos que en los cimientos del castillo, Zelda desapareció a otra época, gracias a que ésta agarró la piedra secreta que sujetaba la mano de Rauru. Zelda aparece frente a los fundadores del reino de Hyrule, Rauru y Sonia. Un Zonan y una Ilyana. Esta última sabe que Zelda es descendiente de ellos porque reconoce que Zelda tiene el poder del tiempo como ella y el poder de la luz como Rauru, pero que la piedra zona en que Zelda agarró solo potencia el poder del tiempo de Zelda y no el de la luz. Y aquí la primera cosa que nadie se ha cuestionado, y es que están coexistiendo hace 10.000 años la piedra secreta de Rauru del presente de Zelda con la piedra secreta de Rauru de su era. Sonia tranquiliza a Zelda después de que ésta les explique la situación, y Rauru sugiere ir a ver a Mineru, la hermana mayor de Rauru, para ver si sabe de alguna forma de devolver a Zelda a su tiempo. Las piedras son... artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero tu piedra solo amplifica este último. ¡Qué curioso! Y ésta le explica a Zelda que las piedras Zonan potencian el poder que ya se tiene, pero en este caso solo potencia uno de los dos poderes que tiene Zelda, el del tiempo. Mineru también le explica que si una piedra Zonan se ingiere, se convierte en un dragón inmortal, y así se podría viajar al futuro, pero está demasiado peligroso. También se debe renunciar a lo que uno es para poder lograrlo. Lo cual está totalmente prohibido. En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo, la llamada draconificación. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Es decir, al ser inmortal se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Así que Rauru sugiere a Zelda que se quede con Sonia para que le enseñe a dominar sus poderes del tiempo. Y así un día poder regresar cuando los tenga dominados. Quedaros con este dato de Sonia entrenando a Zelda porque también es bastante importante. Hola, soy Jink999. Efectivamente, el man que está editando todo esto ahora mismo. Muy seguramente el vídeo se haya quedado en un momento muy interesante. Y te lo estés gozando muchísimo. Así que qué mejor momento que este para dejar un bonito like, un comentario de qué te está pareciendo el vídeo, compartir el vídeo con todos tus amigos, si puedes dejar una pequeña donación en el botón de gracias o comprar un Super Chat, porque el canal está yendo últimamente como la M, no os voy a engañar. Así que todo lo que sean Super Chat o membresía del canal, yo las agradezco muchísimo y seguramente os salude en la siguiente parte del vídeo. ¿Por qué? Porque este vídeo va a constar de varias partes, dado que hay mucho de lo que hablar de este Zelda Thieves of the Kingdom. Así que espero que lo hayáis gozado, apoyar el vídeo tanto como podáis o más, sobre todo compartiendo para llegar a más gente. Y nos veremos en la parte 2, parte 3, parte 4, cuántas partes serán. No lo sé, pero al final de todo, muy seguramente, aúne todas las partes, que no van a ser pocas, en un solo vídeo bastante largo. Así que gozarlo, pasar buen fin de semana y a ser felices.